Muchísimas gracias, amado Yerlian, y a toda la gente que ha estado con nosotros. Quiero este tema que he tratado en otras ocasiones sobre las iniciativas de diferentes empresas a nivel internacional y en nuestro país en lo que tiene que ver con la promoción y de diferentes campañas de la ideología de género. Bueno, entiendo que es, desde mi punto de vista, es inaceptable esta promoción realizada por la marca de pañales Pequeñín. Decir que la marca de pañales que tú usas en tu bebé te está diciendo que mi primer amor es un varón, cuando tú también eres un niño, tienes un niño en tu casa, creo que es descabellado. Me parece que es un acto inescrupuloso de estas empresas. ¿Por qué? Porque a esa edad un niño no tiene identificado su orientación sexual. Para que ellos busquen manipular a través de la ideología de género y decirle a los niños o decirle a los padres que está bien, que es normal, que tu niño de cuatro años, de cinco años, de seis años, puede de manera muy normal estar enamorado de otro varoncito y que eso no es nada y que eso está correcto y que, desde el punto de vista que ellos promocionan, que es la diversidad, que es esta ideología que buscan imponer y que buscan normalizar, eso es lo que le están vendiendo a tus bebés. Yo utilizaba esta marca de pañales e inmediatamente vi esta campaña descabellada, dejé de usarlo. Y no voy a callar de manera responsable, de manera responsable en este espacio particular. Hago el llamado a que la gente no los consuma. Al que cree y entiende que sus hijos, sea hembra o varón, debe de esperar una edad más adecuada, donde haya una identificación más concreta de su sexualidad, de su identificación, de lo que él entiende, de lo que usted como persona ya un tanto adulta o avanzando en su proceso de adolescencia, mayoría de edad, conocimiento de sí mismo, de lo que usted es o se sienta ser, y que hay una edad para esto. Si usted cree en ese pensamiento de que los procesos se deben de ir agotando en la medida en que pasan los años, y no desde pequeño ir diciéndole a los niños, ir diciéndole a los niños que tú puedes amar y que tu primer amor es el vecino, el vecinito, el amiguito, y que eso está bien. Señores, no podemos... Nos estamos poniendo locos. Nos estamos poniendo locos, amado. No podemos nosotros abusar de la conciencia de un pequeño o de una pequeña edad, donde no tiene para nada definido sus orientaciones. Tú sabes que yo pienso que la heterosexualidad está perdiendo la batalla. Ellos están ganando mucho terreno. Claro, no, no, no. Ese movimiento LGBT+, MACU, LGBT, LGBT, Q1+, esa vaina. Ese movimiento está hecho con el propósito de asumir una serie de posiciones, no solamente sociales, sino políticas. O sea, y se nota el apoyo de entidades, de asociaciones y de gobiernos. O sea, la heterosexualidad no tiene una ONG que defienda la actitud heterosexual. No la tiene. Ni hay un gobierno que lo diga. En cambio, el movimiento LGBT sí, y yo siento como que van... O sea, estamos viendo que cada día, por decirlo de alguna forma, van ganando terreno, como decías. Usted tiene todo el derecho de ser lo que usted quiera cuando sea adulto. Junior que está frente a mí. Deje que la bola corra. Blackie que está frente a mí. Usted puede ser de la identificación sexual que usted quiera. Si usted se siente un caballo, porque eso es lo que vende la ideología de género. Si usted siente un caballo, no por su contextura física, de que tenga un pene o una vulva, o de la parte química del ser humano, que es lo que define un sexo, si es hembra o varón. Nada de eso para la ideología de género es válido, sino lo que tú entiendas o tú quieras ser. Si usted se siente que es un oso, pues perfecto, sea un oso. Si usted se siente cualquier cosa, usted puede serlo. Pero sea eso cuando sea adulto. No porque marcas como esta y otras tantas como la de las toallas nosotras, que también está promoviendo y que apoyan este tipo de movimientos. Usted puede ser todo lo que usted quiera como adulto, pero desde pequeños, señores, pónganme la imagen ahí, porque es que esto es inaceptable. Y debemos como padres, como sociedad, rechazar que a los niños, que a los niños se les busque imponer en su mente, en su cerebro, a que los padres de los niños, porque es una manipulación lo que se hace a través de las campañas, una promoción que busca crear vínculos o que la gente se identifique o entienda que esto está bien o que es normal, nosotros debemos de rechazar y no debemos de apoyar este tipo de compañías y empresas. Así como ustedes quieren que los respeten, que respeten todos sus estilos de vida, su sexualidad o lo que ustedes entienden que sean, respeten a nuestros niños, respeten a los niños, a los padres que no quieren que a sus muchachitos se les promueva este tipo de cosas. Queremos respeto, pero nosotros no respetamos a los demás. Queremos ser inclusivos, que nos incluyan. Pero en nuestra ideología, en nuestro mundo, en nuestras manifestaciones, solo hay cabida para lo que ustedes quieren. Sencillamente, a propósito de lo que se daba en nuestro país, con el tema del código penal, de que no, de que hay discriminación y todo lo demás. Cada quien tiene la libertad, cada quien tiene la libertad de creer en lo que crea. Pero todos tenemos el derecho a que se nos respeten, de que se respeten los niños, de que no se promueva la homosexualidad en los pequeñitos, en las pequeñitas del hogar. En que no se promueva esta ideología de que un hombre puede salir embarazado, porque eso es falso. La anatomía humana, el cuerpo no le permite a ningún hombre salir embarazado. Todos los derechos que ellos buscan, que se le cumplan, algunos de ellos muy locos, pero que entienden que está bien, eso es lo que usted entiende, lo que usted piensa. Ahora, como sociedad, hay normas que están establecidas. Hay un respeto que hay que tener hacia los demás. Ah, pero que nos violentan. Ah, no, pero que hay discriminación. Yo tengo todo el derecho de no estar de acuerdo, por ejemplo, de manifestaciones como las que vimos frente al Congreso. En la forma. Usted tiene el derecho de brincar y de ponerse peluca, y todo lo que usted entiende es su derecho. Usted se lo hará. Yo tengo mi derecho de que eso no me guste y no está de acuerdo. No veo dónde está la discriminación. Lo mismo que a mí no esté de acuerdo con un tipo de manifestación que se haga frente al Congreso para que se quite la mascarilla. Y eso no es discriminación. Ah, es que somos muy sensibles y de estos temas no se puede hablar, porque es un retroceso, porque se está discriminando, que no se está aceptando. Y un sí número de argumentos, como en fea que quedaron hace unos días con el tema de nosotros, que no se dice nosotras ni nosotros, sino nosotros, porque esto es inclusive, inclusivo. ¿Qué es la inclusión? Inclusión es tener el sistema Braille en un restaurante. Eso sí. Inclusión es usted tener los mecanismos para que una gente que tenga condiciones especiales físicas pueda recibir un servicio adecuado en una institución. Inclusión, no, la Real Academia, la Real Academia le dijo que no, o sea, que eso no es válido, que eso no existe. Nosotras. Sí, nosotras. Entonces, así como eso de nosotras, viven inventando cosas, porque son inventos, que quieren que de manera casi obligatoria se les acepte. Es lo mismo que la doctora. 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 No se dice doctora. Se dice el doctor o la doctora. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que nosotros estamos viendo, señores, en la sociedad. Que tú dices, esto no se sabe dónde vaya a llegar, esto no se sabe dónde vaya a parar. ¿Cómo que dice el tipo? Esto no se sabe dónde... Esto no se sabe dónde vaya a parar. No, donde vayas a parar. Donde vayas a parar. La libertad, como tal, como palabra, de manera tan ampliada, a veces es delicada. Y hay que tener mucho cuidado cuando como sociedad, en nombre de la libertad, de la democracia, pasamos al libertinaje. Una cosa es libertad y otra es libertinaje. Y otra cosa es dañar e influenciar y buscar adoctrinar a nuestros muchachos. De que tu niño, tú que nos estás mirando, de que tu niña de cinco años se puede enamorar de la niña de cinco años. Y eso está bien. Cierro diciendo, ¿Qué pasaría con la humanidad si todos nos convirtiéramos en homosexuales? ¿Desaparecería la reproducción o la especie humana? Entonces quiere decir que hay un problema. Si todos se convierten o nos convertimos en homosexuales, la especie humana va a desaparecer. Entonces hay un fallo, hay algo que no cuadra, hay algo que no está bien. Respetemos para que nos respeten. Respeten los niños. Los niños son sagrados. Su maquiavelismo, aunque los muchachos dicen que el término no está mal usado, porque maquiavelo no tiene que ver con la maldad. Pero su maquiavelismo, así que el dominicano lo entiende. Déjenlo fuera con los niños. No jueguen con la mente de los niños. No manipulen, no dañen. Cuando usted sea adulto, que usted decida lo que usted quiere ser.